soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti acuario comenzaremos con el mensaje angelical te invito a que te suscribas a mi canal a que compartas comentes y le des me gusta a los vídeos para ti esta semana acuario te dicen los ángeles que ha llegado el momento de que te entregues y te liberes entrégate a la vida sin ningún temor entrégate a tu trabajo a tu relación amorosa por la cual estás pasando en estos momentos entrégate a tu familia entrégate a ti mismo a ti misma como ser humano entrégate al trabajo a lo que estás haciendo a lo que te dedicas con amor y vas a ver cómo eso te va a ayudar a llenarte de mucha más energía es muy importante que empieces a liberarte empieza a dejar a un lado emociones que no te corresponden culpas que no son tuyas deja de rodearte de gente que tienen energías negativas que no van contigo empieza a conducirte de una mejor manera ante la vida ante la sociedad libérate de todo lo que no te pertenece aprende a hacer ser honesto honesta a partir de esta semana y verás que todo todo irá cambiando de mejor manera ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor en la prosperidad y en la salud aquí te dice el universo que en el amor es muy importante que empieces a poner esa creatividad que te caracteriza estés casado o estés en una nueva relación comienza a ser tú empieza a ser ese ser humano detallista esa persona agradable esa persona que sorprende con sus acciones con sus actitudes en la relación y vas a ver cómo comenzarás a recibir lo mismo y obviamente la relación empezará a tomar mucho más fuerza si te encuentras soltero o soltera te dice el universo ha llegado el momento de que seas creativo creativa en tu vida con ese talento que tú tienes toma las clases que has estado pensando tomar desarrolla tu creatividad y vas a ver cómo en ese lugar encontrarás a una persona indicada con la cual puedas tener una nueva relación amorosa en la prosperidad te dice el universo que estás en tiempos de transformación no todo está perdido estás a punto de empezar a salir adelante estás a punto de comenzar a tener éxito y prosperidad a lo largo de esta semana más o menos a partir del día miércoles viene un dinero inesperado viene una propuesta maravillosa de trabajo en ese negocio en el cual tú has dado tu tiempo tu vida tu dinero empieza a haber una reestructura va a llegar una gran oferta un gran socio que te va a decir no te preocupes yo te voy a ayudar ten y vamos a salir adelante así que no tienes nada de qué preocuparte si te encuentras sin trabajo te dice el universo que ya estás en ese periodo de transformación y a partir del miércoles o jueves estarás teniendo entrevistas laborales para que la siguiente semana día lunes o martes ya empieces a trabajar en esa empresa que te va a dar la oportunidad laboral ahora bien en la salud te dice el universo ten mucho cuidado con tu mente con lo que piensas con lo que sientes y con lo que dejas que entre a tu ser porque más allá de provocarte rabia o ira te va a provocar una esquizofrenia una locura una ansiedad en la cual bueno pues no es conveniente que te comportes de esa manera porque sabes hasta dónde puedes llegar así que la mejor soluciona a estas situaciones entrégate y libérate no te tomes nada personal no dejes que las demás personas te contaminen con su energía negativa aprende a discernir lo bueno de lo malo aprende a discernir qué es lo que vas a hacer con lo que tienes y que tengas la confianza que lo que tú estás haciendo es para algo bueno y así debe de resultar algo bueno de todo esto en tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 369 tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles y el color que te va a ayudar a que te liberes a que te entregues es el color verde y azul en cualquiera de sus tonalidades espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal me gustaría leer tus comentarios y sugerencias te invito a que te suscribas compartas y comentes este vídeo es algo muy importante para nosotros y yo te deseo toda la paz y la tranquilidad que necesites para esta semana vive en amor comprensión tolerancia y respeto para ti para los que te rodean y vas a ver cómo tu semana será de éxito y prosperidad soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima